Hoy día estamos de verdad que muy felices acompañando principalmente a las niñas de este tremendo taller, taller de fútbol femenino, de verdad que estoy muy contento y agradecer el compromiso de las mamás y de los papás que han estado con una asistencia al 100% y eso de verdad que es un tremendo reconocimiento. Por ende obviamente al premio, al esfuerzo como digo yo y estamos en un sector que es complejo, que necesitamos seguir poniendo la bandera del deporte, obviamente lo vamos a extender. Ya creo que es una muy buena decisión ver el compromiso, al ver el compromiso de las niñas y de los apoderados. Así que felicitarlos, un gran día para este sector y bueno, decirles que se vienen más talleres también, que estén atentos al Quero Mi Barrio de los Viñedos 1, 2 y 3 acá en Maipo y los invitamos a participar. Pucha a ella le gustó harto, para nosotros igual no sirvió porque ella es como mucho de estar en el teléfono, así que se soltó más porque igual ella es como media tímida, así que hizo varias amiguitas. Vamos a participar más y nos avisaron que van a continuar tres meses más. Ay, es una experiencia muy hermosa para mi hija y para mí también porque yo estaba con ella y todos los jueves aquí venía a verla y me quedaba hasta el último. Y a ella le encantaba el fútbol, le encanta. Y la verdad que estoy muy contenta porque como se va a dar tres meses más para que las niñas sigan jugando, así que realmente maravilloso. En que era muy divertido y jugué mucho y aprendí. Aprendí compañerismo, aprendí a jugar mejor. Me pone muy feliz porque puedo seguir aprendiendo más. Buenísimo porque saca a los niños de otras cosas malas y aquí lo insistí va a hacer deporte, que es lo mejor. Buenísimo que se haya extendido tres meses más. Sí, porque así los niños recrean la mente, no les da tiempo para estar pensando otras cosas. Y les va bien en el colegio y agarran personalidad también. Sí, porque mi hija es bien... ¿Cuántos temas esquivan? No es muy buena para conversar y de a poco como que ha ido floreciendo en ese aspecto. Lo principal de esto es que las niñas venían con mucho entusiasmo a participar acá, a la cancha de los niños tres. También quiero agradecerle en gran parte a los papás la confianza que tuvieron en mi persona para dirigir este gran proyecto, que para mí fue muy importante. Lo más importante es que las niñas se aclimataron al sistema deportivo y aprendieron muchas cosas como es valores y deporte, cognitividad deportiva. Y así ellas pueden entregar mucho más porque tienen mucho potencial ellas que entregar todavía. En lo general agradezco la trazabilidad que tuvo mi barrio para también integrar a otras niñas de otros sectores.